Música Continuamos amigos en la mañana más informativa de la televisión nuestro invitado en esta parte del programa el embajador Edmundo González, diplomático venezolano, internacionalista y antes de irnos a la pausa le preguntaba al embajador Edmundo González sobre algunos aspectos, repito rápidamente para ustedes cómo podemos calificar una visita donde ante la intervención del presidente abro y cierro comillas, sala vacía durante todas las intervenciones buena parte de los países hablan de la realidad venezolana y de lo que significa en el hemisferio seis países lo denuncian ante la Corte Penal Internacional se produce una resolución, sale de una reunión con Guterres y no da un balance de esa reunión sino empieza a hablar de él y de lo bien que le fue y de que le hubiera gustado sentarse cara a cara con Donald Trump. ¿Cómo calificamos entonces este viajecito que se tiró Maduro para la ONU? ¿Es un revés? ¿Queda definitivamente aislado a Venezuela? ¿Y eso para qué nos sirve? Yo creo que poco contribuye para la credibilidad, la imagen y el prestigio de la República esa visión que tú acabas de describir ciertamente se trata de un revés para la política exterior de Venezuela y que revela esta situación las incoherencias, el uso recurrente de la confrontación en las relaciones internacionales, la ideologización de la política exterior las violaciones a las normas y principios del derecho internacional y que aplicar una política crecientemente injerencista Mira, Venezuela era un país reconocido y respetado por llevar adelante una política exterior de Estado una política exterior fundada en valores, en principio como el respeto por la legalidad democrática la promoción de la integración latinoamericana el respeto por los derechos humanos ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos últimos ya 20 años? Bueno, todo lo contrario nosotros hemos abandonado nuestros espacios naturales de la integración nos fuimos de la comunidad andina de naciones intentamos ingresar a Mercosur para implosionarlo y terminar expulsado de dicho mecanismo nos retiramos del mecanismo de integración que teníamos con México y con Colombia llamado el grupo de los tres en materia de derechos humanos ocurre lo mismo terminar cuestionando la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos amenazando con retirarse yo creo que el plazo vence el año próximo de la Organización de los Estados Americanos crear instancias paralelas con el objetivo de debilitar a los organismos que son los responsables de velar por la seguridad, la paz, la democracia en el hemisferio como es la Organización de los Estados Americanos y entonces se inventan un parapeto como fue UNASUR y como fue el ALBA y ya estamos viendo el ocaso de esos organismos que privilegiaron la ideologización que privilegiaron la política en detrimento de los objetivos fundamentales de la promoción del comercio el intercambio comercial entre los países miembros Hay una cosa embajador que todo el mundo ha venido esgrimiendo en las últimas horas y es una suerte de no sé si es cláusula, principio, código que de alguna manera viabilizaría una intervención para la protección del ciudadano que está siendo prácticamente maltratado por su gobernante es decir, el gobernante no permite ayuda humanitaria no soluciona los problemas de escasez de alimentos y medicamentos para la subsistencia del pueblo se mueven 10 niños a la semana en los hospitales venezolanos no hay tratamiento para los enfermos los pacientes de enfermedades crónicas y entonces durante esta reunión incluso ayer se producía una protesta en la calle donde estaba el doctor Antonio Ledesma alcalde de Caracas en el exilio que hablaba de este tema nuestra compañera Carla Angola que estaba en cobertura también echó mano a este tema y el propio presidente de Colombia Iván Duque dijo no se debe argumentar palabras más, palabras menos el principio de la autodeterminación de los pueblos para que esto se convierta en un principio de autodeterminación de los tiranos ¿Cómo lo lee usted? Mira, en el ámbito internacional y específicamente en el derecho internacional hay un concepto que quedó en el documento final de la cumbre del milenio la cumbre mundial de 2005 que abordó y estableció el concepto de la responsabilidad de proteger los jefes de estado y de gobierno suscribieron esa declaración afirmaron en esa cumbre que cada estado es responsable de proteger a su población de varios delitos de genocidio o crímenes de guerra pero también sobre los crímenes de lesa humanidad convinieron también que la comunidad internacional debía ayudar a los estados a ejercer esa responsabilidad en todo caso cuando sea evidente que un estado no protege a su población de los cuatro crímenes o actos especificados confirmaron que la comunidad internacional estaba dispuesta a adoptar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva por medio del consejo de seguridad y de conformidad con la carta de las Naciones Unidas allí están establecidas el marco de referencia para situaciones como la que estamos planteando como deja pues manifiesto y podemos constatar en ese informe la mejor manera de desalentar a los estados o grupos de estados de abusar de esta responsabilidad de proteger ejerciéndoles para fines indebidos desarrollar una estrategia con normas procesos instrumentos y prácticas de las Naciones Unidas en esta materia esa es una decisión que acaba de ser votada en la asamblea general esta de las Naciones Unidas en donde vuelven a retomar los trabajos que se habían realizado desde hace algunos años sobre este concepto de la responsabilidad de proteger Finalmente embajador yo sé que los tiempos diplomáticos los tiempos incluso judiciales y mucho más los judiciales internacionales no son los tiempos del pueblo no son los tiempos de la señora que tuvo que dolorosamente darle cristiana sepultura a su hijo en el patio de su casa porque no tenía con qué costear los costos de un velorio no son los tiempos de la gente que come en la basura pero se me ocurre preguntarle para qué nos sirve a los venezolanos sobre todo a los que viven dentro del país ese drama tan difícil que todo este escenario internacional esté en contra de Nicolás Maduro y a favor del rescate de la democracia cuando eso en su tiempo va a ver morir a más venezolanos Bueno mira los tiempos de la justicia como tú bien lo acabas de decir son lentos y los tiempos de la justicia internacional actúan de la misma manera cuando uno ve la petición que firmaron los jefes de estado de estos seis países del hemisferio Canadá Perú Chile etcétera a la fiscal de la corte penal internacional para que inicie las averiguaciones que que pudieran haberse cometido aquí crímenes de lesa humanidad bueno allí comienza la justicia tarda pero llega ahí comienza el camino para que más temprano que tarde esperemos se puedan hacer justicia y que los más de 120 asesinatos que ocurrieron en Venezuela en los desde el año 2014 en materia de protestas de los sectores opositores tengan una investigación transparente seria responsable que permita identificar a los responsables y que reciban el merecido castigo que tienen finalmente si tenemos este análisis de los tiempos diplomáticos y de los tiempos jurídicos vayámonos a los tiempos políticos que Donald Trump presidente de la primera potencia del mundo le diga a nuestra periodista así somos capaces de utilizar desde las medidas más suaves hasta la más fuerte y ustedes saben a los que me refiero cuando hablo de la más fuerte eso se puede accionar mucho más rápido que los tiempos judiciales claro eso es una es una manifestación más de presión contra el régimen de Maduro una presión que va de la mano de estas acciones que se intercedió se interpuso ante la comisión tribunal penal internacional como también son los informes preparados y divulgados por el secretario general de la OEA y por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nunca antes la comunidad internacional había tenido tan presente la situación de Venezuela en términos de una recurrente práctica y violaciones a los derechos humanos en alejamiento al Estado de Derecho la ruptura del orden constitucional eso antes no había ocurrido y hoy en día no hay gobierno del hemisferio salvo las contadas excepciones de los aliados permanentes del ALBA no hay gobierno que no haya expresado preocupación por la situación política social y el desastre humanitario que tenemos en Venezuela hoy embajador qué gusto qué privilegio poder tenerlo en el programa le agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo y estoy seguro que pronto le volveremos a consultar siempre a la orden un gran gusto y un saludo cordial un gran abrazo amigos es el embajador Edmundo González diplomático venezolano como les he dicho es analista internacional fue nuestro representante diplomático en Argentina en Argelia y forma parte del Consejo Editorial Internacional del diario El Nacional un hombre con una vasta experiencia y como se dieron cuenta un gran conocimiento de lo que significa las relaciones internacionales y el movimiento del concierto internacional vamos a una breve pausa enseguida mucho más aquí en la mañana más informativa de la televisión desde estamos vamos a ir nos vemos en Español y en Estados Unidos muy responsable de la arthronomia y tenemos en esta